¡Hola! ¡Hola! En estos días, cuando todos estamos en casa, los niños y las niñas necesitamos mantenernos distraídos y activos. ¡Arriba! ¡Vamos a jugar! Se sienta el niño o niña sobre las rodillas y tomado de las manos, se mueve su mente hacia atrás y hacia adelante mientras se canta. Acelín, Acelrán, los maderos de San Juan. Los de arriba dicen que son los de abajo tienen pan. Trique, 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 Tran. ¡Bien! Recuerda que mediante juegos también se aprende en familia.